Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los linteros que cuando los abro, del perfecto distinto, lo negro y blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre, que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el solito, y en la veterario, con las palabras que pienso y regalo, madrando hermano, y nunca alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, brillos y canarios, martillos, turbinas, latinos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el canto, Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales, me forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias. Gracias.